Y ahora Mira cómo la baila, mira cómo la goza Esa mina está viola y para los cabros ella mueve la cola Esa mina está viola y para los cabros ella mueve la cola Y saltando Uy, 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 uy mamá, uy mamita Baila para acá, baila para allá y démate la mano el que quiere tomar Baila para acá, baila para allá, moviendo la colita ella te hace gozar Moviendo la colita ella quiere bailar Baila para acá, baila para allá y démate la mano el que quiere tomar Baila para acá, baila para allá, moviendo la colita ella te hace gozar Moviendo la colita ya quiere bailar ¡Y vamos arriba! ¡Y saltando su cabrón! ¡La doce, la doce! Mira cómo la baila, mira cómo la goza Esa mina está peor, la dispara, los cabrón ya mueve la cola Mira cómo la baila, mira cómo la goza Esa mina está peor, la dispara, los cabrón ya mueve la cola Esa mina está peor, la dispara, los cabrón ya mueve la cola Baila para acá, baila para allá Y levante las manos que quieras tomar Baila para acá, baila para allá Moviendo la colita ya te hace gozar Moviendo la colita ya quiere bailar Baila para acá, baila para allá Y levante las manos que quieras tomar Baila para acá, baila para allá Moviendo la colita ya te hace gozar Bate toda la colita y ella quiere bailar